El defensa del Barcelona Gerard Piqué reaccionó ante los insultos que le fueron dirigidos desde varios sectores durante los festejos del Real Madrid tras la conquista del título de la Liga. Aunque se mostró serio y sin apuro por contestar, el central español declaró ante los micrófonos de Mediaset España mientras entraba en su coche, «No pasa nada, no pasa nada, de verdad, si me ha molestado. Que ya he hablado con él, se entiende que se refiere a Dani Carvajal, y no pasa nada, es normal, están contentos. Si me tienen que pedir perdón. Para nada». Durante la celebración del título del Real Madrid se escucha a la afición reunida en torno al equipo entonar, Piqué, Cavi, saluda al campeón, cántico que luego es entonado en el micrófono por Sergio Ramos. El lunes Piqué aprovechó los dos días de descanso concedidos por Luis Enrique para cumplir con una serie de compromisos publicitarios repartidos entre Milán y Palma de Mallorca. Piqué reaparecerá este miércoles públicamente en la inauguración de un nuevo Cruyff Court en Sanguim de Freysenet, Lleida, pueblo de su padre y de su abuela.